Podrían ser, a simple vista, sólo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Día 9 de agosto de 2022. En este martes 9 de agosto, de nuevo, estamos aquí reivindicando a nuestros muertos. Sí, señor alcalde, hoy, delante de las puertas de este ayuntamiento, que es la casa de todos los cordobeses y de todas las cordobesas, reivindicamos la memoria y la dignidad de nuestros muertos. Pero, además de eso, exigimos que desde el ayuntamiento que preside se lleven a cabo las exhumaciones sin más dilación. El 11 de diciembre del 2020 se firmó el Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba. Estos acuerdos aparecieron publicados en el BOE del 15 de diciembre del 2021. Llevamos casi dos años con los protocolos de sumación firmados por las cuatro Administraciones, casi un año con el Convenio Económico firmado, también por las cuatro Administraciones. Señor alcalde, ¿qué ha pasado con estos acuerdos? Dice el concejal que si se realiza la intervención en el mes de octubre, no daría tiempo a ejecutar el montante. Esperar un poco más no sería un gran problema cuando se ha estado esperando tantos días, tantos meses y tantos años. Pero esto ha sido días de pena, meses de amargura, años de soledad y silencio. Han sido tantos años esperando que muchos de los hijos y de las hijas ya han muerto, otros ya son muy mayores y lo que quieren es poder recoger los restos de sus seres queridos. Señor alcalde, ¿es mucho lo que pedimos? No son peticiones desorbitadas, son peticiones para que ellos sean tratados con humanidad y se les tenga en cuenta sus derechos humanos que se los robaron injustamente. Si antes lo hemos pedido con pena y con goja, ahora exigimos que las exhumaciones no se pospongan de nuevo. Queremos poder entregar a nuestros mayores los restos de las personas queridas. Que ellas sabrán tratarlas con dignidad, esa dignidad que ahora mismo les falta. Esto no es una súplica, señor alcalde, pero también es una exigencia de todas las asociaciones y colectivos aquí reunidos y de la sociedad cordobesa. Mantener en las fosas de los cementerios de la salud y de San Rafael a más de 4.000 cordobeses y cordobesas es una ignominia y no quisiéramos que el alcalde que preside nuestro ayuntamiento, el ayuntamiento de la ciudad de Córdoba, llevara a sus espaldas esta condena. Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Hemos estado retransmitiendo en directo lo que ha acontecido aquí en el ayuntamiento de Córdoba, en que la convocatoria por la memoria histórica han venido distintas organizaciones y algunos representantes de algunas de ellas. Y tenemos con nosotros a Luis Naranjo. Buenos días, Luis Naranjo. Hola, buenos días. ¿Qué motivó esta convocatoria junto al ayuntamiento para que podamos reivindicar qué? Hombre, lo que se reivindica yo creo que son dos cosas, básicamente. Una, que el ayuntamiento cumpla, como acabo de decir, con su deber de memoria. O sea, que el ayuntamiento deje de obstaculizar el acuerdo, el convenio que se firmó hace ya casi dos años con la Diputación Provincial, con la Junta de Andalucía y con el Estado, aduciendo razones incomprensibles e inadmisibles. Entonces, lo que se está pidiendo, exigiendo, es que las sumaciones se pongan en marcha ya, ya, sin esperar ni un solo día más, porque las víctimas no pueden esperar más. ¿Los argumentos de las instituciones, qué dicen, a qué se refieren? Bueno, pues, un batiburrillo del pliego de licitaciones a las empresas, de que hay un retraso de carácter técnico-administrativo, de plazos administrativos, por lentitud burocrática, en fin, yo creo que no merece la pena ni citarlos, porque está claro que son una excusa, ¿no? Y me han preguntado las razones, la segunda razón por la que estamos aquí, es porque queremos que las sumaciones se hagan, pero que se hagan en el marco que dice la ley de memoria democrática, no de cualquier manera. Por ejemplo, queremos que haya un banco de ADN, que ahora mismo no existe, y queremos que se cuente la verdad de lo que ocurrió, que no se vaya con el discurso aquí distante de que aquí no hay víctimas ni verdugos, y que se cuente también con las asociaciones, que se cree una estructura donde las asociaciones puedan ejercer un control ciudadano de lo que se está haciendo. Todo eso habría que hacerlo. ¿El no cumplimiento de esa ley es una voluntad política? Yo creo que en este caso sí. En este caso la ley libre larga, a pesar de que se abstuvieron en el Parlamento andaluz, no fueron capaces de votar en contra. Esta ley se aprobó sin ningún voto en contra en el Parlamento, que es mucho decir, pero luego no se la creen. Entonces, la idea de la derecha es un tipo de exhumación, como yo la llamo, de carácter humanitario, despolitizada completamente, como si hubieran muerto víctimas de la peste. Entonces, claro, si no se cuenta realmente el contexto y las violaciones de derechos humanos y quién la hizo, entonces se está, de alguna forma, también engañando a los ciudadanías. En la declaración que hacías anteriormente, decías que no es cuestión de ir a convencer a nadie, sino de explicar la historia en los jóvenes, en los colegios. Claro, es que es fundamental. Lo que se está haciendo en otros países europeos es que somos una excepción, una excepción negativa. En Alemania, en primaria, se habla ya de lo que fue el nazismo. En Italia, más o menos igual. En Francia se habla de Petain y del colaboracionismo con los nazis. Y, sin embargo, aquí es un tabú el que se abre en los institutos, en los centros de primaria, incluso en la universidad, de lo que fue un capítulo de la historia de España. Que ya no digo yo que se cuente la memoria de los vencidos, que es otra historia, sino simplemente que se cuente un relato veraz de lo que ocurrió, que fue un golpe de Estado y un genocidio posterior a la poquera. Muy naranjo, muchas gracias. Gracias a todos los componentes de la convocatoria de esta concentración, junto al Ayuntamiento de Córdoba, Esteban Garrido, buenos días. Buenos días. Usted es presidente de la Coordinadora de Andalucía. De la Coordinadora de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. ¿Cuál es el motivo por qué se ha podido convocar, según su punto de vista, esta concentración? Hombre, hay un argumento y eso es lo que ha llevado que esta concentración se haga, aparte de que estemos en Córdoba y en el 9 de agosto, que hay que tener muchísimo valor para estar por aquí, en que hoy está el día bueno, pues la paralización sin explicación del desarrollo del convenio que tienen firmado las cuatro administraciones por parte del Ayuntamiento de Córdoba. Entonces, eso merecía darle una respuesta inmediata en que, como he dicho ahí antes, tendremos que estar muy pendientes y muy atentos, que si a 1 de septiembre, cuando se reúna la comisión de seguimiento de las cuatro administraciones, esto no funciona, por alguna que le ponga más piedra en la rueda, tendremos que dar una respuesta contundente. ¿Por qué? Pues porque no se puede esperar más, se están muriendo las personas mayores, no van a recoger los restos de sus familiares y no se le puede tomar el pelo a las asociaciones, a las víctimas y al movimiento memorialista, porque además la ley está para cumplirla y eso le obliga a todas las administraciones. Eso es un deber de Estado y el Estado compone, el Estado central, la autonomía, las diputaciones y los ayuntamientos. Así que habrá que organizar qué es lo que hacemos si esto no funciona. Hablando de ayuntamientos, ¿hay alguna diferencia entre el Ayuntamiento de Sevilla que ha actuado de alguna manera y el Ayuntamiento de Córdoba que actúa de otra? Mire, me agrada mucho que me haga usted esa pregunta porque cuando yo formo parte del Consejo de la Memoria del Ayuntamiento de Sevilla en nombre de mi asociación, no de la coordinadora, porque la coordinadora es de Andalucía, y cuando se sacaron las pruebas de que los restos que están apareciendo ahora en la fosa de Pico Reja eran mineros por la composición en los huesos, según el informe de la Universidad de Santiago de Compostela, fue un acto precioso. Pues yo allí dije, pedí la palabra y dije, vamos a dejar una cosita clara. Pico Reja, que es convenio modelo de España, de sumaciones, con el Ayuntamiento, la Junta, la Diputación y el Gobierno Central, eso sale porque el Ayuntamiento de Sevilla coge la bandera y dice, yo empiezo las sumaciones, yo pongo el dinero y después que se apunten todos los que quieran. Y así no está saliendo. Después se han apuntado todos. Las respuestas son diferentes, ¿por qué? ¿Por una actitud política, de color político el Gobierno municipal o usted lo atribuye a otra cosa? No, no, yo creo ahí que el Ayuntamiento de Sevilla, con Juan Espada a la cabeza y con Adela Castaño, que era la concejal en aquel momento, le echó valor. Es verdad que tienen un acuerdo del pleno del equipo, digamos, que lo constituyó, del equipo progresista, le echó valor y dijo, nosotros nos tiramos al ruedo. Y después han ido recogiendo todo el mundo. Es que la memoria, perdón, la memoria hay que creer en ella. O sea, la memoria de las instituciones. Y eso de que no creen, los hay en todos los equipos, ¿eh? No en uno solo. Pero hay otros que no. Hay otros que prácticamente es que... ¿Rajoy qué hizo? Deo la ley, cero, no la derogo. Y aquí en Andalucía, por las presiones propias de vos, pues cómo ha estado la ley. La ley ha estado medio enterrada, ahora te dio un regate por aquí y ahora te dio otro regate por ahí. Farta voluntad política y falta compromiso para sacar estas cosas adelante que ya es hora. Porque la historia real de este país no la estamos inventando nosotros. ¿La respuesta de la sociedad en general está de acuerdo con vuestras expectativas? Hay que reconocer, y si no se reconoce, no sé, es serio, el movimiento memorialista es un movimiento, digamos, mirolitario. No ha terminado todavía de calar en el resto de la sociedad. Pero sí es verdad que hay que hacer pegadagogía, hay que hacer un esfuerzo, porque esto no es un problema ni de derecha ni de izquierda. Esto es un problema de demócratas y de derechos humanos. Este es el problema, no es un problema de derechas e izquierdas. Es un problema de demócratas, de derechos humanos y de cumplir con las recomendaciones que la ONU nos está haciendo desde 2014. Esteban Garrido, muchas gracias por atender nuestra invitación de Paradigma Radio. Muchas gracias a ustedes, que os digo para que lo podáis decir con toda tranquilidad y con toda garantía. Hicieron ustedes el año pasado un programa de la columna que es de lo mejorcito que yo he visto en estos campos. Así que transmitirlo y os lo digo así, sinceramente. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos la siguiente invitada, Medina Amar García. Buenos días. Hola, buenos días, Ale. Aquí estamos, 9 de agosto. Representante de la plataforma. Representante de la plataforma por la Comisión de la Verdad de Córdoba. Aquí estoy. ¿Cómo has visto la respuesta de la ciudadanía de Córdoba en una convocatoria de este tipo, en esta EPA, con el calor que hace? ¿Cómo lo has visto? Pues mira, francamente estoy sorprendida y estamos todos sorprendidos de la acogida que ha tenido el llamamiento a esta concentración. Como tú bien dices, Ale, 9 de agosto en Córdoba, que estamos, los cordobeses y las cordobesas, estamos casi todo el mundo fuera de aquí, ¿no?, para evitar el calor. Y me ha sorprendido gratamente la acogida que ha tenido este llamamiento a la sociedad cordobesa y a todo el movimiento memorialista cordobés y andaluz, han superado todas las expectativas que teníamos nosotros en nuestra cabeza hasta el momento de hoy, que ha sido gratamente satisfactorio habernos encontrado con este número tan solvente de personas que han acudido a la concentración. Cuando ha sentado el ayuntamiento de aquí, de Córdoba, seguramente, a su derecha, a la derecha de la entrada del ayuntamiento de Córdoba, hay una placa que conmemora a las personas que fueron víctimas del franquismo, tanto hombres y mujeres funcionarios de este ayuntamiento. Quiere decir que se reconoció, se reconoció esa ley, se cumple esa ley y si se cumple la ley una placa puesta en el ayuntamiento a que lo atribuye es que no cumpla con el resto de las normas que expone la ley. Bueno, pues a mi humilde opinión, los seres humanos no estamos dotados de postureo. Entonces, para mí, hombre, fue ese momento, yo lo viví, esa placa conmemorativa cuando se colgó ahí, estábamos todos los movimientos y asociaciones memorialistas de aquí de Córdoba y yo lo viví, ¿no? Pero después, el tiempo que nos está diciendo al movimiento memorialista, el tiempo nos está diciendo que está la placa colgada pero están haciendo caso omiso al resto de peticiones que marca la ley, ¿no? Y concretamente hoy estamos reivindicando que no se paralice, que no trasladen la fecha para que empiecen ya el proceso de sumaciones de las dos grandes fosas comunes que tenemos aquí en Córdoba La Salud y San Rafael. Por lo tanto, ¿de qué sirve una placa? Si después, lo que a posteriori la ley nos dice a nuestros políticos, a nuestros representantes, si no cumplen esa ley, pues nosotros, la verdad, como te he dicho al principio, esto es postureo por parte de la clase política. ¿Sólo está el hecho de que se haga una justicia con la exhumación de los cadáveres o hay algo también importante dentro de esa reivindicación para que se reconozca la tragedia de que fueron las víctimas de Frank King? Hombre, en justicia y en verdad lo que no puede ser desde desde que un niño está en la escuela y no se le explica no se le explica lo que pasó en aquel tiempo de una manera para que la verdad fluya y para que seamos verdaderamente un pueblo libre, pues desde ahí, pues imagínate el reconocimiento a esa lucha de tantos familiares como hay que llevan toda su vida buscando a sus seres queridos y se están muriendo los hijos y las hijas de esos familiares que asesinaron el franquismo se están muriendo y entonces no están quedando ni los nietos los nietos siguen continuando con la labor de esos padres de esos hijos que han fallecido entonces pues empezando desde ahí el reconocimiento saber cuando se sumen esos cuerpos de esos de estos muertos que tenemos enterrados de conocer el ADN de identificarlo de darlo a sus familiares y por supuesto y por supuesto que se conozca la verdad ya lo dicen los derechos humanos verdad, justicia reparación y garantía de no repetición y cuando un pueblo conoce lo que pasó y la verdad yo creo que estamos más preparados a no repetir tal viles hechos como sucedieron en la represión franquista aquí en este país Para poder terminar vamos a ver que se llama Manuel Mateo que se ponga a tu lado vale estas dos personas que aquí ustedes estas dos personas que ustedes pueden ver aquí son los que llevan el programa de domingos los domingos de paradigma si entonces yo quería felicitaros por ese trabajo que hacéis todos los domingos por si los oyentes de nuestra emisora no les conocían estos son los dos responsables son las caras de estos dos personajes que los domingos nos acompañan con su programa lleno de contenido lleno de cosas tan diferentes hasta de música antigua y eso hace que paradigma pues tenga un domingo entretenido José Manuel Matencio y María de Margar vale muchas gracias decir que a final de agosto primero de septiembre estamos otra vez con los domingos de paradigma ya estamos preparando contenido para para llevarlos a nuestros oyentes y que y que pasen un domingo a la vera de de la radio de la radio de la radio de paradigma y nosotros con ellos nosotros y nosotras con ellos y puntualizar también que José Manuel Matencio ha estado trabajando arduamente por conseguir este encuentro junto al Ayuntamiento de Córdoba cosa que agradecemos todos bueno yo cada vez que me han llamado a una cosa de esta he estado ahora ahora estuve en primera línea en un primer momento porque yo quería que todas las asociaciones estuvieran en estos momentos tan tan cruciales para las exhumaciones que estuvieran ahí dando una respuesta al Ayuntamiento creo que se ha conseguido que estén ahí tanto la coordinadora como la asamblea como la plataforma y y además acompañados por un público eh exultante de de ver que que queremos que nuestro Ayuntamiento lidere esto y que seamos capaces de de llevar a cabo las exhumaciones oye por favor ponen nombres más fáciles a todas las organizaciones que son muy largos los nombres pero yo no se los pongo de todas maneras vamos a cerrar esto y el reconocimiento de lo que ha pasado aquí es de los hombres y las mujeres que formamos parte de todos los colectivos de todas las organizaciones sindicales de todas las asociaciones vecinales de toda la sociedad cordobesa esto es esto es del del colectivo eh nosotros el movimiento memorialista huye del individualismo porque no está la fuerza en lo individual la fuerza está en lo colectivo y en luchar todos por una causa cualquiera pero que sea justa muchas gracias a los dos y decirle a los amigos oyentes que aquí cerramos nuestra retransmisión en directo desde el Ayuntamiento de Córdoba para contarles en detalle lo que aquí acontecía eh las cuestiones técnicas son de resolver nos falta un poco de sonido por parte de la organización que desafortunadamente no tuvieron sonido amplificado para poder recoger mejor vuestra lectura vuestros manifiestos y esperamos que en las próximas ocasiones podamos también retransmitir cubrir en directo esta acción de reivindicar algo tan justo como reconocimiento a la memoria histórica muchas gracias que sea porque que sea porque empieza el trabajo de las exhumaciones en los dos cementerios que sea por eso por lo que Paradigma esté allí aquí cerramos esto si no José Manuel Matín se hablará hasta la tarde gracias amigos oyentes muy amables por acompañarnos en esta retransmisión y esperemos que en otras ocasiones la retransmisión tenga una calidad de sonido superior en eso intentamos de trabajar y luchar para que esto se consiga muy amable muchas gracias cuesta atención gracias a Carlos Serrano y a JJ por estar en la parte técnica y en la producción de esta retransmisión podrían ser a simple vista solo huesos desvencijados huesos enterrados al borde del camino